Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos en este martes, comenzando prácticamente la mañana, preparándonos para salir de casa seguramente. Esperamos condiciones de probabilidades de lluvia, sí, pero no tan intensas en el transcurso de este día. Probablemente durante la tarde e inicios de la noche de este martes es cuando ocurra la mayor probabilidad de lluvia en puntos de la costa del Pacífico Central hacia el sur. En el Valle Central no descartamos que ocurran esos eventos de lluvia, pero para ser lluvias dispersas en el transcurso de la tarde y la temperatura se mantiene en 16 grados durante esta mañana y avanza a los 23 para la tarde. De hoy tendremos un cielo nublado y la probabilidad de lluvia principalmente por la tarde, pero esa posibilidad es de un 20%. Habrá que estar pendientes de la actualización de este reporte porque conforme avanza la semana, mañana miércoles esperamos seguir con un cielo mayormente nublado y así continuar para jueves y el próximo viernes. Las temperaturas para la tarde esperamos que suban por lo menos a los 21, 22 grados durante las tardes. Las mínimas serán de 16 grados, así que no varía mucho entre un día y otro en el transcurso de esta semana. La temperatura, la probabilidad de lluvia, incluso las condiciones de cielo. Hay que estar preparados en San José, no descartamos estas lluvias, pero reitero de forma dispersa. El día de hoy preparados, habrá un día nublado, es un día gris. Además, la probabilidad de lluvia en un 30%, 22 grados durante esta mañana y alcanzamos 30 para la tarde de hoy. Un ambiente incluso ligeramente caluroso para que estén preparados por las temperaturas, por las condiciones de cielo y por aquella probabilidad de lluvia, por menor que sea. Hay que tomarlo en cuenta, considerar también esta probabilidad de lluvia hacia el Caribe, el Pacífico, pero es principalmente durante la tarde y el comienzo de esta noche. Así que hay tiempo de alcanzar las temperaturas máximas que van a alcanzar los 31 para hoy por la tarde en Liberia. Llega a los 30 puntarenas nublado y después vienen las lluvias, lo mismo para Aguaviles, 29 grados la máxima en Limón. El cielo nublado y las precipitaciones no están descartadas, mientras que Cartago espera lluvias a partir de la tarde nublado y con lluvia para Neili. Una temperatura que avanza de los 22 y sube por lo menos a los 29 grados. Así las condiciones del pronóstico del tiempo en este martes. Pásala muy bien y continúe con nosotros en Telediario. Hay más noticias.